Muchas gracias, estamos en la UAM como ya les habíamos contado y vamos a hablar con Alejandra Payante para conocer un poco cómo está la lista de precios y también aprender a comprar de manera inteligente las frutas y las verduras. ¿Cómo andás Alejandra? ¿Todo bien? Muy buenos días, todo bien, todo bien por acá. Bueno, voy a empezar preguntándote por los morrones que han aumentado bastante su precio. ¿A qué se debe esto? Bueno, el morrón, un producto que no está obviamente en lo que es la lista inteligente, son obviamente productos, todo lo que le llamamos nosotros las hortalizas de fruto, porque en realidad es un fruto de la planta, son más de época, es un poco más templada, ¿no? Después de la segunda quincena de la primavera, o sea, después de lo que es la segunda quincena de octubre, ahí ya los vamos a encontrar un poquito más baratos, mejor precio, todo lo que es verano, enero, febrero, marzo, es ahí una época súper ideal para lo que es, encontrar morrones y tomarse un poquitito del tiempo y poder congelar, esa es la época ideal para si ahora tenemos morrón en el congelador y no nos preocupamos, digamos, por andar comprando morrones a 400, 450, hasta 500 pesos el kilo, ¿no? Ese es un buen pique, estar atentos y cuando estén en buen precio, comprar bastante y ya poder tener nosotros congelados. Sí, obviamente que hay productos que son un poco más sensibles a lo que es el frío, por ejemplo, tomate, no vamos a congelar un tomate para una ensalada o para una hamburguesa, pero sí, por ejemplo, para tener nuestra salsa, eso sí se puede congelar, se puede, yo qué sé, picar algún morrón, alguna, alguna, la famosa salsa pisera que le dicen, bueno, ahí sí, es también el momento ideal para hacer tu salsa o congelar morrones picaditos chiquitos en el congelador y mantener durante todo el año en el congelador, es en enero y febrero, principalmente el verano, ¿no? Bueno, otro vegetal que está bastante caro también son los tomates cherry, ¿por qué? Bueno, también viene de la misma familia, más o menos, son todos grupos de las hortalizas de fruto, precisan temperatura media, por lo menos 20 grados para poder crecer, desarrollarse y obviamente formar color. Como lo verán ahí, es un cherry que le falta color, o sea, hay cherry, pero si ven el color, la verdad que no dan ganas de comer ese tipo de cherry. Y además estamos hablando también cercano a lo capaz que te cobran el medio kilo 300 pesos, o sea, 600 pesos el kilo. También es un producto de verano, sobre todo también lo vamos a encontrar un poco más barato y accesible para las fiestas. Igualmente no tanto, porque obviamente acá es una relación oferta-demanda, ¿no? Y obviamente capaz que la oferta es alta, pero la demanda también justo es en la fiesta y bueno, capaz que no hay tan, tan, los precios tan bajos, pero sí es una época más ideal. Los zapallitos estuvieron bajando un poco en los últimos días, pero venían también con precios altos. ¿Cómo se espera que continúe? Bueno, el zapallito ahí estamos hablando de también dentro del grupo de las hortalizas de fruto, pero que también es súper sensible a lo que son los cambios de temperatura. Entonces capta un poquito más y ni bien sube la temperatura, ya lo vamos a encontrar con más oferta en la semana siguiente. Pasó, por ejemplo, si se acuerdan, en ese veranillo que tuvimos, ahí lo podíamos encontrar un poquitito más barato si lo relacionábamos con lo que eran los primeros días de julio y fines de junio, que estuvo bastante caro por todas las heladas y fríos que tuvimos. Y tuvimos ese veranillo y ahí rápidamente la planta respondió y hubo una mejor oferta y ahí como que quiso bajar los precios. Pero estamos de vuelta con frío, o sea, no se esperen que estos precios vayan a bajar, sino que todo lo contrario. Pero sí ya lo que es octubre, noviembre, diciembre, y les decía, ¿no? Diciembre es una época súper ideal para comer zapallito. En las fiestas nadie consume zapallito porque obviamente estamos más a la carne, a las picaditas. Y bueno, ahí es donde más se regala el zapallito, el zucchini, es muy fácil de encontrar a precios más baratos ahí. ¿Es una buena época para las berenjenas, por ejemplo? No, tampoco. Estamos en otro de los grupos también que precisan temperaturas medias, luminosidad y también estos días nublados con lluvia. Capaz que, bueno, pasa eso, ¿no? Tenemos días que, bueno, pero están lindos, hay temperatura, pero nos pasa que están nublados. Y bueno, ahí también es el otro factor limitante para el crecimiento de los cultivos. Y no tenemos tampoco muy buena oferta en esta época que el día es corto y, bueno, si pasan días nublados, mucha lluvia, también afecta lo que es la oferta. Todos esos grupos que me estás comentando son más que nada de temperatura media, o sea, más que nada primavera, verano y algo el otoño, o sea, lo que es invierno. Y sobre todo este invierno que no estábamos acostumbrados a tener, se va a notar y muy fácilmente los precios en la calle, ¿no? ¿Cuáles son las frutas y las verduras que conviene consumir, entonces, aprovechar los precios en esta época? Bueno, en esta época lo ideal ahora es el cítricos, es la época súper ideal para consumir y llenarse la panza de vitamina C, que es muy necesaria para esta época. Todo lo que tiene que ver con naranjas, pomelos, mandarinas, limones, quinotos, inclusive, ahora es el momento ideal. Y que lo van a encontrar también, van a ver que van a haber muchas ofertas de 3 kilos por tanto, porque es muy abundante. Y sobre todo este tipo de mandarinas que aparecen ahora, que tuvimos como un junio, un julio, un poquito más seco, que es lo que vino en el otoño, las van a encontrar mucho más ricas, estas mandarinas, estas naranjas van a estar más dulces, más ricas, y así que es momento de aprovechar porque ya también este efecto de las heladas ahí repercutió bastante y no vamos a tener muy buena oferta en lo que es a partir de diciembre, enero, febrero, lo van a encontrar y se van a quejar bastante para hacer una limonada. Bueno, así que entonces el consejo es estar atentos, averiguar bien los precios, estar atentos para comprar de modo inteligente. Exactamente. Y bueno, lo otro que también en esta lista inteligente aparece son las hortalizas de hoja. O sea, aprovechar ahora sí, capaz que el tomate, el cherry no está tan barato, pero sí la lechuga, la rúcula, las espinacas, hacerse una ensalada de verdes, por ejemplo, solo verdes, que está bueno, y bueno, y ahí incorporamos también una ensaladita y es el momento súper ideal ahora que también las encontramos súper baratas cualquiera de ellas. Muchísimas gracias, Alejandra, por estos minutos. Y ya tomé nota, así que la próxima vez que vaya de compras voy a seguir tus consejos. Esperemos que la gente en la casa también. Muchas gracias. No, un placer. Y bueno, lo bueno de esto en realidad es que es estacional y cuando sube, bueno, siempre esperamos una baja. No es que siempre se mantienen los precios a este nivel, ¿no? Siempre tenemos la época ideal para consumir cada uno. Gracias. Ahí teníamos a Alejandra Pazante dándonos todos los consejos para poder hacer compras inteligentes de frutas y verduras. Volvemos con ustedes. Impecable, ¿eh? Nadia. Muy buenos datos. Totalmente. Gracias. Un placer. Un placer.